Hace unos años, en una entrevista en el Instituto Andaluz del Flamenco, su directora general decía que no entendía lo mismo que me acaba de preguntar Alejandro. Y decía, ¿cómo es posible que en una pequeña ciudad, en una comunidad autónoma uniprovincial, tengáis ese festival con esa repercusión y nosotros que somos Andalucía, que somos Laguna del Flamenco, salimos en Canal Sur y porque es nuestro? Yo entiendo que el festival es único, el festival es diferente a todos los demás. Hoy en día cualquier ayuntamiento o cualquier comunidad autónoma puede contratar al mayor artista del flamenco, pagarle un caché importante, pero lo que no tiene son las raíces. Lo que verdaderamente para nosotros, para el Festival Internacional del Cante de las Minas, lo importante son los concursos, es lo que le da el nombre al festival, es lo que hace que este festival sea distinto. Son unos cantes que son propios, autóctonos, que nacieron en la profundidad de la tierra, del dolor, del sufrimiento, de la marginación, el quejío. Hoy en día esos cantes, gracias al festival, ya siguen significando dolor, pero es un canto de libertad de aquellas personas que con su sufrimiento hicieron grande un municipio, un municipio como es la Unión. La Unión hay que conocerla, hay que vivirla, hay que sentirla. Y siempre digo que para querer algo lo tienes que conocer. Eso es importantísimo. Hay que conocer el Festival del Cante de las Minas porque detrás del evento hay una historia. Hay una historia que es nuestra, forjada a pico, marro, sudor y sangre.